Deportes, Tendencias. A Manuel Rosales y los que están con Manuel Rosales, entre los que dicen que están buscando una opción distinta, pareciera que hay algunos susceptibles de apoyar a Manuel Rosales, pero me cuentan que incluso están pensando en la posibilidad de insistir con Roberto Enríquez para ver si lo aceptan como candidato, pero eso es lo que a mí me cuentan. Sí, bueno, a ver, de todo esto, ¿cuál es el punto común de esas tres corrientes? Pareciera bien interesante que todos están comprometidos en que la lucha por ese cambio que nosotros necesitamos en Venezuela y que más del 80% de la población lo pide, lo aclama, es a través de la vía electoral. Y, bueno, yo no la divido en tres corrientes, yo más bien la divido en dos posiciones donde está la emoción y la razón, por otro lado, o sea, nadie aquí discute el derecho de los venezolanos a escoger sus candidatos, nadie va a discutir la realidad que hay, el liderazgo que ha tenido María Corina Machado en los últimos tiempos, y que se la dio, por supuesto, millones de venezolanos en las primarias el 22 de octubre del año pasado. Y esa emoción que se vivió ese 22 de octubre, que se convirtió en un mandato que le dieron a María Corina, para que a través, el mandato es a través de la vía electoral. Frente a ese mandato a la vía electoral también está la razón o la racionalidad que nos debe llevar a toda la dirigencia política a tener en estos momentos, frente a un régimen o un gobierno con pocos vicios de democracia, una democracia muy débil, por decirlo así, donde, lamentablemente, no hay mecanismo democrático, no se respetan los derechos de los ciudadanos, vemos violaciones todos los días, y en este caso estamos viendo violaciones de los derechos políticos, donde no solamente le cercenan a un liderazgo como el de María Corina, su derecho a postularse, a ejercer un cargo de elección popular, sino también le está cercenando el derecho a millones de venezolanos que se manifestaron por ella en la primaria, y eso es una realidad, y decirlo no es reconocerlo ni aceptarlo, pero tenemos que convivir, tenemos que utilizar las herramientas. Como dice la salsa, eso es lo que hay. Sí, es lo que hay, y nosotros tenemos que utilizar, entendiendo que nosotros queremos salir, lograr un cambio en Venezuela pacífico, electoral, con la única herramienta que nosotros tenemos, sin violencia, que es el voto, tenemos que en buena medida también entender cómo ellos operan, cómo ellos actúan. Muchos dicen que es que Maduro está escogiendo su candidato, a quién ganarle, y yo le digo, bueno, yo soy de los que crean que aquí en Venezuela, frente a esa necesidad de cambio, y que ellos también lo reconocen, el propio gobierno sabe perfectamente los números que tiene, lo cansado que está la gente de ellos, yo creo que esa transición arrancó en Venezuela, y parte de la transición es que Maduro escogió con quién perdera, y ahí hay unos candidatos inscritos, y bueno, está en el caso de Manuel Rosales, que es un candidato de un partido que es miembro de la plataforma unitaria, que es gobernador, y bueno, ahí está su candidatura, que es uno de los liderazgos, y hay otros grandes liderazgos dentro de la oposición. Pero por cierto, que la profesora Corina Lloris ha dicho que Rosales no representa a la oposición a propósito de su reunión con Petro, con el presidente Petro. Yo creo que nadie aquí puede abrogarse la representación de la oposición, son todos líderes muy respetados, decir que el gobernador Rosales, que es el gobernador que le ganó al gobierno, que es el gobernador del estado más importante del país, como es el Zulia, que es fronterizo con Colombia, tú no puedes decir que Manuel Rosales no es representante de la oposición. ¿El representante de la oposición? Puede ser. Cada quien tiene derecho a opinar, y los que nosotros creemos y vivimos en democracia, respetamos esa opinión personalmente de la profesora Lloris. Yo creo que no es el correcto, probablemente Manuel Rosales no es el representante de la oposición, pero también tengo que respetar lo que dijo el canciller de Colombia, que el presidente Petro se reunió con el candidato más importante de la oposición inscrito. Y eso es una realidad, o lo vamos a negar. Entonces, y bueno, tú escribiste algo que yo comparto, que al final el presidente de Colombia escoge con quien se reúne, y bueno, yo estoy seguro que Manuel Rosales informará a los demás miembros de la plataforma unitaria, que fue lo que se discutió allí, cómo fue esa reunión, en el entendido que forma parte de una plataforma opositora que también busca un cambio. Ahora, fíjate, Rafael, en primera noticia entiendo, como en todos los partidos siempre hay diferencias, hay puntos de vista, pero entiendo que frente a la candidatura de Manuel Rosales hay dos posiciones, una que es la de respaldar, tomar la decisión de respaldar a Manuel Rosales, y otra que no, y uno lo nota pues por las cosas que uno conversa con distintos dirigentes, y esa es una cosa más o menos pública, pero entiendo que no se ha tomado todavía una decisión, o no se ha tomado la decisión de comunicar la decisión que es mayoría. Mira, hay una decisión por unanimidad dentro de Primera Justicia, una cosa es lo que pueda sentir y expresar y querer un dirigente dentro de un partido, y otra es cómo ese partido se pronuncia como cuerpo. Primera Justicia es un partido que de forma unánime ha decidido mantenerse en la ruta electoral mediante la unidad y el voto, y eso es algo que está, todos los miembros de la Junta de Dirección Nacional, todos los presidentes de los partidos, la dirigencia regional y municipal y parroquial está montada en la ruta electoral, gracias a Dios, y eso es algo que estamos allí. Esa es la decisión del partido, probablemente hay unos que no creen en eso, pero eso es poco relevante frente a la decisión unánime del partido, mantenernos en la ruta electoral mediante la unidad y el voto. La unidad, Primera Justicia forma parte de la plataforma unitaria y va a hacer todo lo posible para que se escoja un candidato unitario, participó en la decisión donde María Corina propuso a la profesora Lloris, y eso fue de forma unánime. Incluso con el voto de todos los partidos, no, de unánime de todos los partidos de la plataforma. De todos los partidos, todo lo que significa unánime. Todos, todos los partidos que hacen vida dentro de la plataforma votaron por eso, y eso es un derecho no solamente de María Corina, sino también de la persona que fue señalada en ese momento, que es la profesora Lloris, y mis respetos hacia todas esas... Ahora una pregunta, fíjate, por ejemplo, allí se dice, Rafael, que Manuel Rosales no quiere inscribir la candidatura de Corina Lloris con la tarjeta en un nuevo tiempo, que no la quiso inscribir. ¿Por qué no se inscribió con la tarjeta de la MUT? Si en lugar de colocar como tapa al mundo de González Ruta, ¿por qué no inscribieron la candidatura de la profesora Lloris? Bueno, eso es algo que habría que preguntárselo a los miembros de la plataforma, a los dirigentes de la plataforma que estuvieron allí presentes. La realidad es que el gobierno no dejó que eso sucediera. Eso, más allá de lo que pueda decir el CNE, que se podía inscribir quien sea, la doctora Lloris no tiene ninguna inhabilitación, ningún impedimento, con creces cumple los requisitos de ley para ser candidata presidencial, pero volvemos a lo mismo. Tienes un actor enfrente que pareciera que ha rayado la cancha de quiénes sí y quiénes no. ¿Y cómo se hacen esos casos? En esos casos, quienes estamos dentro de la resiliencia que nosotros tenemos para buscar ese camino electoral, ese camino de cambio, entendiendo que por encima de nuestros intereses válidamente legítimos, sobre todo en el de María Corina, que es reconocido y dado por millones de venezolanos, está también el derecho de 17 millones de venezolanos que queremos un cambio en Venezuela por la vía electoral. Entonces ahí es donde la dirigencia y es el llamado a que uno hace, a que quienes están tomando en este momento las decisiones, pues piensen en el derecho de muchísimos millones de venezolanos, de casi 20 millones de venezolanos que queremos un cambio electoral y que tenemos la posibilidad, solamente falta, que nos pongamos de acuerdo. Ahora en el caso... Donde todos han puesto las cosas sobre la mesa. O sea, Rosales lo dijo, aquí está mi candidatura, mi candidatura está a la orden, si aquí se coge otro que el gobierno permita que se inscriba, pues vamos con esa. Ahora, explorando otros nombres, por ejemplo, se dice que el gobierno es el que aprueba los nombres, el gobierno, el CNE, es el que aprueba los nombres. Por ejemplo, se propuso el nombre de Gerardo Bley, no quiso Gerardo, no quiso Ramón Guillermo Veleo, parece que tampoco pasó el nombre de Omar Barbosa, el nombre del dirigente copellano Enríquez tampoco habría pasado, de acuerdo a lo que me contaron a mí. Pero, ¿cómo podría variar eso de aquí al momento en el cual se cierre el proceso de cambio de nombres? Bueno, el proceso de sustitución con incidencia en el tarjetón es hasta el 20. Con la incidencia, porque forma parte de la negociación, o sea, la ruta electoral que nosotros estamos recorriendo forma parte de un acuerdo de Barbados, y que ese acuerdo de Barbados permitió que se hicieran las primarias, permitió que estuviéramos, que estemos en el momento que estamos, con sus violaciones que las ha hecho el gobierno de Maduro. Pero nosotros tenemos la realidad de que tenemos que participar en el 28 de julio, y allí hay un candidato que nosotros tenemos que definir. El derecho de cada quien está muy claro, pero insisto, y lo voy a repetir hasta el cansancio, el derecho de los demás, de millones de venezolanos, está muy por encima de las aspiraciones de cada uno de nosotros. ¿Pudiéramos decir que el derecho de 17 millones está por encima de los 2 millones y medio que votaron por María Corina, o de los 2 millones? No, están juntos con ellos. Están juntos con ellos. Y yo, primero, yo creo que hay dos mandatos que están claros. Primero, la emoción que generó María Corina, que ha generado María Corina durante todo este tiempo, y que le valió precisamente esa votación, está clara que es la ruta electoral. Nosotros queremos que María Corina, los que votaron en las elecciones primarias, le decimos, queremos que seas tú la que nos represente en unas elecciones, pero queremos ir a elecciones. Y si no eres tú, ¿quién? Bueno, ya dijo, ya propuso la profesora Lloris. Y si no es la profesora Lloris, ¿quién? ¿Quién debe ser si no es la profesora Lloris y no es María Corina, desde tu punto de vista? Yo creo que tiene que ser un candidato a la unidad. O sea, el gobierno, hay un derecho, está muy claro, en la ley electoral. Se puede hacer la sustitución, y la plataforma, con razón, está peleando ese derecho a escoger, a decidir. No es que seas tú el que decida. Pero al final, llega un tiempo, llega un plazo, y esa es la racionalidad que nosotros tenemos que entender. Mira lo que dice aquí Gerson Jair Vivas. Asegúrenle al pueblo que vamos a tener un candidato. Dice Miguel Betancourt, ya ganó Maduro otra vez por culpa de la oposición. Buena pregunta, Villegas. Alfredo Alejandro, dice, ¿no? Ahora, tomando las cosas ya como por definición, para ir a lo concreto, o sea, ¿por cuál opción en lo personal tú te inclinarías? Yo me inclino por un candidato a la unidad. ¿Tiene nombre? Está clarito, y ahí tenemos un candidato inscrito. Ojalá, ojalá se apoye a ese candidato inscrito. O sea, probablemente no es el candidato, es el candidato que quiere el gobierno, y de repente el gobierno dice, porque lo dejó de inscribir, ¿no? Dicen, ese es el candidato que quiere Maduro. ¿Ok? Es el candidato que quiere Maduro. Pero resulta que ese candidato que quiere Maduro, hoy es gobernador del estado Zulia, hoy ha demostrado que le ha ganado al gobierno. Sabemos de la trayectoria democrática de Manuel Rosales, las formas, los modos. Bueno, están ahí, cada quien que los critique. Pero estuvo preso, estuvo exiliado. Y un nuevo tiempo siempre ha estado dentro de la plataforma de la unidad. Hoy es la plataforma unitaria, antes era la mesa de la unidad. Siempre ha acompañado el tema electoral. Ha cometido los errores que hemos cometido todos los partidos de en algún momento decir que no votamos. Pero también ha reconocido esos errores. Entonces, oye, ahí está. No es el de más agrado para unos venezolanos. Bueno, no sé qué dirán en el Zulia. Creo que en el Zulia no están muy descontentos con esa situación. Entonces, yo creo que no es un momento de descalificar quién es bueno y quién es malo. Ahora, ¿fue un error no haber tomado la decisión de crear un mecanismo de sustituciones oportunamente cuando se hicieron las primarias? Definitivamente que fue un error. Sí, claro. ¿Por qué no se tomó esa decisión? Mira, yo no estuve en esas discusiones, pero al final creo que pensamos que en algún momento... O sea, a ver, nosotros teníamos claro que tenemos que defender nuestros derechos. Y cercenarle, buscar un mecanismo de sustitución, y entiendo yo que esa pudo haber sido una de las razones, que buscar un mecanismo de sustitución de candidaturas al momento que no te dejaran inscribir, era un reconocimiento de la imposibilidad de nosotros de luchar por nuestros derechos. Y yo creo que estamos haciéndolo, estamos luchando por nuestros derechos políticos, por los derechos políticos de millones de venezolanos, de escoger a quién, pero también está el derecho de millones de venezolanos de votar y votar por un cambio. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Bueno, jugar con las herramientas que nos da el gobierno, como decía Patricio Alvin. Esos regímenes totalitarios se luchan con las herramientas que te da el propio régimen totalitario. César Heredia dice, mientras aquí hablan, gamelotes, para no utilizar la palabra, María Corina, abraza de gente, abraza de gente en Yaracuy. Víctor Cárdenas, estoy de acuerdo, queremos votar, queremos un candidato unitario que podamos votar, queremos votar. Dice por acá. Saludos, pregúntale invitado por el factor militar a la hora de la chiquita. Gracias. Bueno, ya eso, por una parte, lo evidente de un tema más complicado. Sí, el factor militar no es distinto a lo que pasa en cada una de las familias venezolanas. Todos esos militares tienen familia que le reclaman y que viven la tragedia que estamos viviendo hoy como país. Por culpa de estos 25 años que nos ha dado alternabilidad en el gobierno. Alfredo Alejandro, está con Rosales, es evidente, te dice. Estoy con la unidad. El que sea, si María Corina Machado le levanta la mano, la gente vota. ¿En qué medida una cosa viene con la otra? O sea, por ejemplo, la plataforma se inclina por un candidato, vamos a suponer, o la plataforma no decide ningún candidato y María Corina no decide apoyarlo a los que acuerden a los que estén. ¿Cuál es el escenario? Habrá en ese momento duda frente a la dirección política del país y el electorado va a estar disperso. Yo creo que no definir si es un candidato unitario con el apoyo de María Corina, que es lo que creo yo que hay que buscar hasta el 28 de julio. Yo no creo y de verdad no lo veo, además lo digo por las declaraciones que ha dado la propia María Corina, que ella llama a la abstención. Yo hago mis votos todos los días para que eso no suceda y eso lo refuerzo con las declaraciones que ha dado María Corina permanentemente. Entonces, yo no creo que eso vaya a pasar. Yo creo que hay unos debates necesarios, internos, más que todo debates, un esfuerzo real, serio, sincero, por parte de la plataforma de escoger su candidato, de que no se lo impongan. Y bueno, en el momento que nos topemos con una realidad de que no vamos a poder lograr de eso, pues irnos a lo racional, jugar con lo que nosotros tenemos. Y bueno, tenemos eso. César Heredia dice, Rosales es el candidato a la abstención, por eso Maduro lo quiere. Si los actores de oposición no se ponen de acuerdo, Maduro los va a arrollar. Bueno, eso es lo que nosotros estamos buscando. Maduro lo que está buscando es que nosotros perdamos tiempo, que no nos ocupemos en organizar, que no lo está haciendo, porque nosotros sí nos estamos organizando, nosotros estamos organizando nuestros padrones electorales, estamos organizando testigos, todos los partidos están montados, la plataforma está montada, y perdamos tiempo en eso, perdamos tiempo en demostrarnos divididos, entonces no estamos divididos, estamos debatiendo con herramientas democráticas en un espacio donde no hay, en un país donde cada día son escasas, y se lo puede contar con los dedos de la mano, los espacios democráticos que hay en este país. En la plataforma hay democracia, en la plataforma hay debate, hay discusión con un propósito claro. ¿Cuándo se va a tomar la decisión? Porque ya el 18 es el día... Bueno, el 18 es el tema de las sanciones, que forma parte de las... De las sanciones, perdón, pero también está... El 20 es el día de las... De las... De las... De las sustituciones. De las sustituciones. Ajá. De las sustituciones. Tendría que tomarse una decisión... Con incidencia, es lo que estamos empujando todos, esperamos que eso así sea, creo que hay un compromiso serio de todos los actores de la plataforma de tener un candidato unitario. Está claro que el que más raste tiene es Manuel Rosales, ¿para qué darle más vueltas? Por Dios, dice Delgado Limeri. Bueno, yo creo que cada quien tiene derecho a luchar en lo que cree y eso es totalmente válido y precisamente en un país, repito, donde nosotros queremos democracia, tenemos que respetar las distintas opiniones de los demás. En el caso de PJ, ¿cuándo van a tomar una definición? ¿Están esperando que otros se definan para definirse? ¿O ya tienen una definición? No, no, no. Primero, justicia está muy clara. Insisto, nosotros estamos decididos en que tenemos que buscar un candidato unitario y esa ha sido la declaración unánime de Primero de Justicia, los acuerdos que se han dado por unanimidad dentro del partido y así vamos a seguir. Nosotros vamos a apoyar, al momento que tengamos que apoyar, la elección de una candidatura unitaria. Por supuesto que sea real, que vaya a funcionar dentro del esquema que nosotros tenemos. John Arquije, lo que decía Mara Corina, eso va a ser ley para el pueblo. Por ejemplo, ¿en qué medida lo que decía Mara Corina es viable, por ejemplo, o va a ser viable desde el punto de vista electoral? En lo que decía Mara Corina va a ser viable, eso no lo sabemos. O sea, lo que decía Mara Corina es absolutamente razonable. Porque, insisto, Mara Corina tiene hoy un respaldo de millones de venezolanos que se manifestaron el 22 de octubre. Entonces, lo que ella está diciendo del derecho que tiene de ser ella candidata presidencial o el derecho que tiene ella frente a la inhabilitación de apuntar a una persona para que sea ella quien reciba su palabra que sea su representante, pues, por supuesto, que es absolutamente válido. Pero del otro lado, como me dicen, se necesitan dos paltangos. Del otro lado, tienes un actor que no está dejando eso y que pareciera que hasta la fecha de hoy no hay nada que lo movilice de ese cuadrante, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? Aquí dice Jesús. Eso nosotros hemos decidido por lo menos en primer bautismo nosotros vamos a ir a votar. Yo he betueño relampagué el 28 de julio. A Jesús Montiel R. Si sale Mara Corina, yo voto por ella. Si es Corina, yo voto por ella. Pero si no sale nadie, yo voto por Manuel Rosales, dice Jesús. Bueno, nos tocará convencer a todos los venezolanos que piensan distinto de que tenemos una oportunidad el 28 de julio o que piensan, como tú acabas de leer, que el 28 de julio tenemos una oportunidad real si nos unimos de salir a votar ese día y lograr ese cambio que tanto necesitamos. Carlos Arrieta, hay que apoyar a Rosales, no queremos que pase lo del 2018, pero este país no aguanta seis años más de maduro. Votar es igual que elegir. Bueno, en democracia debería ser lo mismo. En democracia debería ser lo mismo. Hoy pareciera que no es así. Así es. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado bien. Qué buen porcentaje, Blamir, un porcentaje del electoral no confía en Manuel Rosales. Bueno, y habrá un porcentaje que confía en él. Quizás nadie tiene el 100% del apoyo en una sociedad donde hay diversidad. Elvis Orias, tiene que ser entre Enrique Márquez y Manuel Rosales. La decisión es ya o gana el gobierno. Enrique es otro actor importante. Yo personalmente le tengo muchísimo aprecio a Enrique y bienvenido a su derecho de representar a los venezolanos. Bueno, gracias por acompañarnos. Rafael Guzmán, dirigente del Partido de Primero Justicia. Nosotros ya lo escuchamos. Vamos a la pausa y volvemos. Entre Líneas. Una visión crítica sobre lo que está sucediendo en el mundo. Con Vladimir Villegas. La mesa está servida. Es momento de deleitarnos en un nuevo paseo por Geografía del Paladar. Con los Víctor Moreno. ¡Volк! ¡Gracias por ver más! CC por Antarctica Films Argentina